El teatro y la música Hay que recordar que hay que apoyar el teatro, sobre todo en esta ciudad Recordar que existen muchas opciones Recordar que hay producciones y productoras o lluvias producciones que se riesgan a ser cosas Vayan a ver a unos chicos que su humor hace poco Vayan a ver a unos chicos que busquen con su cama para convertirse en paparazos Vayan a ver Bule Bule Vayan a ver cada una de las opciones que esta ciudad ha esperado Vayan y descubran lo que el mundo de musical es Muchas gracias Esto fue Musicales con Troca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!